Música Bienvenidos a esta nueva edición de Anfitrión Este timbre que acabo de sonar Totalmente me suena como familiar A ver si no me equivoco Que son mis amigos De hace tanto tiempo Si señor Víctor Carlón Mariano Delgado Música Casos con los que tengo el honor de compartir Hace tanto tiempo este camino Este De juntadas musicales Y cosas hermosas que hacemos ¿Cómo le va? Muy bien vos Bien? Feliz Nosotros tenemos estas juntadas en trío De vez en cuando que nos hacen muy bien Este porque Digamos, esta manera de hacer música En trío nació hace muchos años Y Víctor y Mariano De alguna manera escuchaban aquellos Tríos que yo tuve la suerte de compartir Con Lucho González Con Bernardo Barás Con Jorge Cumbo Con Hermoni Sarvalde Con Daniel Omer Con tantos grandes músicos Y hoy compartirlo con ustedes Es como que sale solo todo Totalmente Somos una generación Que se crió escuchando esa música Y la música que uno escucha También lo forma Así que esta manera de tocar También tiene que ver De ahí como un ida y vuelta Hay mucho de escucharnos Y de zapar sobre músicas argentinas Claro Y a mi me hace muy feliz Competir con ustedes A nosotros Cuéntenme en que andan Musicalmente hablando Por supuesto Víctor Bueno Yo estoy haciendo distintas cosas Como sesionista Bueno con vos Trabajo hace muchos años La gente no lo sabe tanto Bueno trabajo con Lito Hace muchos años En distintos proyectos Por ejemplo Trío, Quinteto Y acompañar cantantes también Y además tengo mi grupo Estoy justamente renovando el grupo ¿Con quién estás? Ido Martínez Ezequiel Mantega Mario Buso Y yo Un grupazo Un grupazo Que para mi es un halago Que compartir la música Con esta gente ¿Música tuya siempre? Algunas mías Algunas de Mantega Cosas de Ginastera Música instrumental Con sonoridad argentina sería Ginastera No por nacionalidad Sino por sonoridad La música argentina Tiene una manera de sonar Que es la identifica ¿Bajo o contra bajo? Las dos cosas Cuando se puede Viste como es Las cuestiones técnicas Si se lo permite el lugar Contra bajo y piano acústico Y si no Eléctrico todo Guido Martínez Un contrabajista Enorme Espectacular Que adoramos Grandes músicos Tremendo Mariano Delgado Te cuento Hace 15 años Estoy tocando con un pianista No No, bueno Estoy ahora tocando Con la Bruja Salguero Con este proyecto a dúo Tremenda cantante Artista Tremendo Y ahora estamos Vamos a hacer una fechita En San Nicolás ¿De Cairós? Sí, Cairós Exacto Hicieron un proyecto Llamado Cairós En donde Mariano Hace una especie de milagro Con esa guitarra Con las pedaleras Y las looperas Y cosas tremendas También está como invitado Nuestro amigo Y compañero Martín González Pugui En la percusión Y eso se llama Cairós Búsquenlo Eso Y después ahora estoy Con un proyecto Con un pianista Si vos lo conocés César Lefiñanco Estamos armando una cosa dúa César Lefiñanco Un capo Absoluto Ahora estamos Haciendo algunas cositas Qué lindo Los dos fans tuyos Así que estamos Metiéndole algunas No, qué bueno Cositas Hermoso De trío Así que estamos ahí Después laburando Estoy grabando mi disco Que ya vas a escuchar En algún momento ¿Estás cantando? Un par de temitas Vamos arriba Mariano Delgado Se lanza como Un gran cantante Melódico Espectacular Por fin Ahí va Por fin Bueno, Víctor Carrión Ya lo conocen Es un instrumentista Pero tremendo Excelso Kenas Flauta Traversera ¿Cómo se dice? Traversa Saxo soprano Saxo tenor Saxo alto Increíble ¿Desde cuándo tocas? ¿Cuándo te agarró la música? Empecé a tocar A los nueve años Que encontré Así literalmente Una kena en mi casa La encontré Es así ¿Por qué viejo era músico? Era músico Ya fallecido Era músico folclorista Y además difusor De la cultura Del folclore Y eso Cantaba y tocaba la guitarra Entonces ambiente musical Siempre en mi casa Mucha gente que venía A guitarreadas Y Peteco Carabajal Alfredo Ábalo Chito Ceballo Gente muy importante Para el folclore Caían ahí a guitarrear De alguna manera Eso ya me hacía estar En clima musical Ya era músico Antes de tocar un instrumento Total Así que ahí empecé Con la kena Y después fui sumando Tiene mucho que ver El haberlo conocido Manuel Miranda Haberlo visto Con tu música De la cantidad de instrumentos Era como Wow Que lindo poder tocar Como que te abría la puerta A probar los otros instrumentos Un gran músico peruano Yo tuve la dicha De tocar con él En el cuarteto Durante muchos años Busquenlo también Que dejó cosas hermosas Lamentablemente nos dejó Hace unos meses Pero es un capísimo Claro Por eso lo nombro Porque lo tengo ahí presente Y ahí empecé a tocar Varios instrumentos Y me gustó eso De ir cambiando la tímbrica Como que siento Que no soy Ni saxofonista Ni flautista Sino vientista O músico ¿Nunca se te dio por cantar? No Lo dejamos ahí Por ahí canto en mi casa solo Es algo que Tendría que revisar Porque hay algo Como que no me animo Es una cuestión de Y vos siempre Tu viejo era Gran músico Mi viejo claro Estaba en los Kiyawazi Estuvo mucho tiempo ahí Pero no me quería enseñar No quería Y porque Viste que en esa época Por ahí La sufrieron un poquito Bueno ahora también Los músicos A veces A veces la sufrimos A veces no A veces la sufren más unos Que otros Y bueno Él no sé Quería que yo toque el piano Pero estaba la guitarra Pero igual Era lo mismo Piano de guitarra La sufrieron era la misma Claro Pero para su cabeza El piano bueno Es más completo Que se ve Que él era la guitarrista Y se ve que admiraba Mucho a los pianistas De hecho bueno Te admiraba mucho Y bueno Entonces él tenía Esa idea para mí Pero bueno No le resultó Nunca tocaste el piano ¿Tocás algo o no? Mínimo Tres cositas No pero no lo tengo Y agarraste la criolla Entrada en el plan Como Víctor Folclórico Sí, sí De cuna folclórica Si no me quería enseñar Y le pedí a un compañero De él Del conjunto Y me enseñó un tango Y cuando tenía Por la mitad Yo tenía 7 años Y le digo Che papá ¿Cómo sigue? Y ahí No le quedó Pero vos tenés que explicarme Cómo seguía Y bueno Después Seguí con el charango Y todo lo que es cuerda Me encanta Pero bueno En casa igual Estábamos súper Con guitarreadas Y al final La rojó Y te la recontrabancó Y todo No, después Era tipo Yo en los regalos Así los conocía A Dugo Sí, sí Era como Mi fan uno Espectacular Bueno Vamos a tocar Un clásico Llamado Cueca de los collas Aquí con estos músicos De lujo Víctor Carrión Y Mariano Delgado ¿Vamos adentro? Vamos Gracias ¡Gracias! 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 Tocando con los chicos es algo tremendo, es emocionante y con estos también. Estos chicos son talentosísimos. Buenas, querido. ¿Cómo va? Un placer. Un placer, gigante. 2 más 1, un bandón espectacular que ya los conocen porque tocan hace un montón de tiempo en Morphe los domingos. Pero más allá de eso, chicos los invito a sentarse y charlar un poquito. ¿Tienen cuántos discos? Tenemos dos discos editados hasta ahora. Bien, ¿el último hace cuánto? Y el último hace ya como 4 años, ¿no? Pasaron a eso. Lo que pasa es que viste que a veces tomás, bueno en tu caso capaz que no, pero nos tomamos bastante tiempo entre un disco y otro como para elaborar un concepto y toda la bola. Sí, además también la pandemia ayuda a la pachorra porque fueron unos años tremendos. Sonas raras. Sonas raras. Sí, sí, sí. Incluso con algunas composiciones y bueno y ahora estamos viendo a ver cómo. Y arreglos de voces y cosas sutiles. Sí, arreglos de voces y arreglos de música y todo. Me encanta. Dos más uno. Los vemos siempre los domingos en un programa de otro canal, que nos vamos a pillar acá. Ya lo mencioné al comienzo. Pero para mí siempre fue un placer escucharlos. Viste, cuando uno escucha a otro músico decís, bueno, hay un músico que está haciendo cosas que están muy buenas. Y también el oficio de acompañar. Muchas veces ustedes también acompañan con amor, viste, porque el oficio de acompañar debe tener la porción de amor y de no competencia. Y eso es algo que uno va aprendiendo y va disfrutando. Está buenísimo acompañar también y disfrutamos mucho. Y se aprende mucho. Y se aprende un montón. ¿Y composiciones personales? Sí, también. ¿O de grupos o sea como originales? Tenemos, 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 nos encanta también eso. Pero bueno, también es todo como una... Personalmente a mí me pasa que necesito como un tiempo, estar como en un mood especial para poder componer, viste. Así por ahí en la locura diaria, a mí mucho no me sale. ¿Hacés letras también? Letras yo no, Hugo escribe. Pero bueno, siempre por lo general a alguien nos lleva alguna idea al ensayo y nos gusta hacer eso, viste, pasar a escuchar música. A veces paramos todos y decimos, ¿por qué no escuchamos música? No podemos escuchar artistas, viste. Y aparte también nos pasó de que la gente nos conoce sobre todo por hacer versiones de eso. Claro. Pero cuando pusimos alguna música nuestra también les gustó a la gente, se prendió. Así que también sentimos que es momento de ir aportando cada vez más con eso. Totalmente. Totalmente me encanta. Me encanta lo que hacen, me encanta... No escuché tantas cosas originales de ustedes. O sea, no por no originar sino canciones inéditas. Me gustaría. Dale. Esa me la deben a mí y a todo el público. Después te mando los... Por favor, les pido. ¿Qué vamos a tocar hoy? Vamos a hacer fina estampa. Sí, ya lo sé. Yo ya lo sabía. Fina estampa de la gran Chabuca Granda. Vos sabés que mi conexión con Chabuca es por intermedio de Lucho, que es como una especie de libro total de la música de Chabuca porque tocó bañales con ella. Increíble. Y a veces algunos cantantes que interpretan y cambian alguna notita. Viste, Lucho es como si tocaras moza. Se vuelve loco, ¿no? Se vuelve loco, enferma. Él pone 250 acordes por compadre, pero las melodías no se las podés cambiar nunca. Igual está bueno, defiende la melo, ¿no? Sí. Sí. Porque el compositor hizo una melodía como para que eso funcione de esa manera. Eso pasa mucho más las intros, viste, y eso no está tan bueno a veces. Sí, sí. Previendo, previendo. ¿Ustedes lo hacen tal cual? Tal... Mirá, que no lo escuche Lucho. No, Lucho los adoro. No, no, pero... Algunas cosas nos tomamos licencia, pero nada que... Nosotros le tenemos mucho respeto a toda la música que versionamos. Entonces sentimos que donde hiere un poquito, ya no lo hacemos. Yo venía escuchando hoy varias versiones y me di cuenta que la hago casi igual a la original. Bien. Escuché primero la de Chabuca, la original. ¡Fectacular! Bueno, Lucho González saben quién es. Es un gran músico peruano que tocó un montón de años con Chabuca Galanda. Después vino a la Argentina. Su padre también fue un gran cantante. Vino a la Argentina Lucho y empezamos a tocar... Primero él tocó con Cumbo y después nos encontramos y tocamos un montón de veces con distintos tríos y hemos compartido. Y él también ha hecho un montón de producciones. Hoy, nosotros, antes que lo que vamos a hacer con ustedes ahora, de Chabuca Galanda, tocamos de alguna manera rememorando aquellos tríos. Armamos un trío con dos músicos que ustedes conocen y creo que quieren. Víctor Carrión. Sí, como... Por favor, Víctor Carrión. ¡Buenas! Y Mariano Delgado. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Se conocen? Sí, nos conocemos. Sí, sí, sí. ¿Tocaron juntos? Sí. Con Hugo, ¿no? Con Marcelo y Ariel sí, en mi caso. No sé, pero creo que sí. Ah, sí, con Hugo Rivas. Hugo Rivas, qué genio. Un trío una vez. Qué bestia, Dios mío. Me imagino. Tremendo. Bueno, Mariano Delgado, Víctor Carrión, se pueden ir cuando quieran. Muchachos. Ahora sí, los dos más uno, vamos a compartir fina estampa de Chabuca Galanda. Y mientras armamos, vamos a escuchar un tema de Lisandro, el testimonio hermoso. Vamos. Vamos. Ahora sí. Vamos. Mateo y Eva tiny, el informe ya suave que lo quiere matar. Late una señal, cura lo invisible. En el despertar, en lo incorregible. En tu amor la voz que mi nombre elige En la voz tu amor que en la sombra vive Cómo voy a ser Cómo debo ser Cómo debo ser Dame una señal, algo diferente Nada que pensar desde que te fuiste Tu versión sin luz, tu rincón ausente Al mirarme actuar, vuelo entre la gente Cómo voy a ser Cómo voy a ser Cómo voy a ser Cómo debo ser Para ser más libre Cómo debo ser Para ser más libre Para ser más libre Para ser más libre Para ser más libre Una veredita alegre Con luz de luna o de sol Tendida como una cinta Con sus lados de arrebol Arrebol de los geranios Y sonrisa con rubor Arrebol de los claveles Y las mejillas en flor Perfumada de magnolia Rociada de mañanita La veredita sonríe Cuando tu piel acaricia Y la cuculi se ríe Y la ventana se agita Cuando a por esa vereda Tu fina estampa pasea De fina estampa Caballero, caballero De fina estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso Ni más luciera Caballero Viento andar, andar, andar Reluce la acera Andar, andar, andar Te llevas ya a los aguanes Y a los pandeos encantados Te llevas ya a las plazuelas Y a los amores soñados Veredita que se arrulla Con tafetanes bordados Tacón de chapín de seda Y fustes almidonados Es un caminito alegre Con luz de luna o de sol Que de recorrer cantando Por si te puedo alcanzar Final estampa caballero Quien te pudiera guardar De fina estampa Caballero, caballero Caballero de fina estampa Un lucero Que sonriera bajo un sombrero No sonriera más hermoso Ni más luciera Caballero Viento andar, andar, reluce la acera Al andar, andar Final estampa caballero Quien te pudiera guardar Ese Caballero de fina estampa caballero 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 Un lucero Un lucero No sonriera Caballero Y en tu andar, andar, renuncia en la acera al andar, andar Sin a estampa, caballero, quien te pudiera guardar Subtitulado por Jnkoil